No te gusta como sales en las fotos Nunca encuentras que combina con tus ojos No me creas cuando te digo que me sacan más latidos Tus historias naturales y sin fríos Te preocupa cuando salgo con amigos Tal vez piensas que te cambio en el camino Un amante y una amiga, súper tierna y una diva Tienes todo, yo jamás te soltaría Me creas o no, definirte no es fácil Eres toda una mezcla de cosas perfectas Que te hacen barra mi lejica ideal y me creas o no Eres más que un momento Eres mi presente, pasado y seguro Que así como vamos serás mi futuro Eres más que suficiente Me creas o no No me gusta que las cifras sean finitas Tú mereces mucho más, te lo ameritas Te aseguro que este mundo, me faltan ceros y segundos Porque amarte no es de silencia, es más profundo Tal vez nunca me vas a creer, pero con el tiempo vas a ver que no sé Eres un ligue del ayer Y me creas o no, definirte no es fácil Eres toda una mezcla de cosas perfectas Que te hacen para mí la chica ideal y me creas o no Eres más que un momento Eres mi motor, mi pila, mi piel La peli que nunca me canso de ver Botella de agua que calma mi ser La chica perfecta para envejecer Me veo junto a ti compartiendo el café Hasta una caroama también puede ser No importa que quieras, lo tienes conmigo Incluso mis hijos ¡No, espérate, güey! Corte, 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 corte Creo que accederé Pero bueno, tú entiendes, ¿no? Y me creas o no Definirte no es fácil Eres toda una mezcla de cosas perfectas Que te hacen para mí la chica ideal Y me creas o no Eres más que un momento Eres mi presente, pasado y seguro Que así como vamos será mi futuro Eres más que suficiente Me creas o no Bueno, cinco hijos y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!